Ahora disco cumple un año y lo festejamos como vos querías Rombay, Rombay, Rombay en Marcos Juárez Domingo 10 de Enero al aire libre en Complejo La Cantera Desde las 19 horas, Rombay, Rombay Estarán además los DJ Leo Marinaga de Rosario De Calama, disco Carlos Paz, DJ Jeremías, Ollarsun López DJ Ega y el gran cierre con la banda del momento Rombay, anticipadas limitadas en venta Sector menores de 16 años y sector mayores de 16 En Kioscos, Canela, Tentaciones, Puerto Rico Y también en www.tuplatea.com No se suspende por lluvia